Diego Leonardo, león como le dicen sus padres, tiene 5 años en la actualidad. Al cumplir 4 justo el día de su cumpleaños, sufrió su primer crisis convulsiva que lo llevó a estar en el hospital por una semana y media. Tras varios meses de estudios, tomografías, electroencefalogramas, resonancias magnéticas y una punción lumbar, fue diagnosticado con encefalitis de Rasmussen, enfermedad neurológica inflamatoria poco frecuente y del que mucho se desconoce. Es una enfermedad degenerativa que afecta a un solo hemisferio cerebral. En el caso de Diego es su hemisferio derecho. Es una enfermedad que va, como dije, deteriorando su hemisferio y va afectando a la mitad de su cuerpo. Causa hemiparecia, que ya no pueda mover una mano, una pierna. Como el hemisferio afectado es el derecho, la parte del cuerpo que se afecta de Diego es la izquierda, o sea, el contrario. Además de la pérdida de habilidades motoras y en la mayoría de los casos, el habla, la encefalitis crónica focal, como también es conocida, se caracteriza por convulsiones frecuentes y severas. Él toma medicación, toma cinco medicamentos al día, dos veces al día, pero no le ayudan, o sea, realmente es para controlar las crisis convulsivas que le ocasiona la enfermedad, pero el deterioro sigue y sigue y sigue, entonces la única opción con Diego es una hemisferectomía, que es la desconexión completa de su hemisferio cerebral. A pesar del diagnóstico, León está consciente de lo que le pasa y de lo que necesita para estar mejor, y como él mismo lo dice, regresar a la escuela y ser DJ de grande. ¿Y tú ya quieres estar mejor? ¿Para qué? Para ir a la escuela. De acuerdo a los especialistas, Diego está a punto de entrar a la edad límite para hacer este procedimiento quirúrgico y evitar que la enfermedad siga deteriorando su cuerpo, por lo que necesita el apoyo para costear la operación, que tiene un precio de 650 mil pesos, ya que al ser una enfermedad poco común en hospitales públicos, no se realiza. Nos habla el neurocirujano que la plasticidad del cerebro a esta edad es mejor para operarlo y puede tener una rehabilitación más rápida y más completa, o sea, entre más grande va siendo más difícil y te digo, aparte, él tiene que entrar a cirugía con un deterioro no tan fuerte, entonces esa es la preocupación del tiempo de la cirugía. Debido a la contingencia sanitaria por coronavirus, sus padres no han podido realizar actividades para recolectar fondos suficientes para esta operación, por lo que han creado la página de Facebook por León, donde comparten parte del proceso que lleva su hijo con esta enfermedad y los medios y formas en que pueden contactarlo y apoyarlo. También están disponibles las cuentas en HCBC y Banco Azteca, ambas a nombre de su mamá, María Fernanda Estopiar López. Con imágenes de Jorge García, Oscar López, en la edición Juan Carlos Cejudo, Noticias Ingrid.